Hola, yo soy Iris y en el video del día de hoy te traigo después de demasiado tiempo un haul. Este está en colaboración con la marca Zoumia Collection. Es una tienda virtual en la cual vas a encontrar un montón de prendas como que están en tendencia. Por Instagram les conté la otra vez que estoy intentando cambiar como mi estilo. En todos los videos que hago sobre hauls y ropa les digo eso, pero esta vez es en serio. O sea, otra vez, como que de verdad mi estilo está cambiando, pero más drásticamente. Como que ya estoy comprando más color y no sé, un estilo menos dark. Obviamente a mí me encanta la ropa dark, todavía conservo muchas prendas así. Pero me estoy sintiendo atraída por este estilo y la verdad yo me dejo llevar con eso. O sea, cosas que me van gustando, cosas que voy comprando y mi estilo va cambiando constantemente. En estos momentos me siento atraída por este tipo de ropa que es como vintage, como que da esa vibe como más vintage y más colorida. En este haul vamos a ver varias prendas así, prendas más únicas. Entonces les tengo bastante ropita para mostrarlos. Así que si quieres ver este haul y de pronto algunas combinaciones que hago con las prendas, pues quédate en el video. Para parar de lo que estás haciendo y escucha. Como les dije anteriormente, este video está en colaboración con la marca SOMIA Collection. Y abajo en la cajita de información van a encontrar todos los links a las prendas que les voy a mostrar. Y además un código de descuento para que se ahorren unos pesitos si quieren comprar alguna de esas prendas o cualquier otra que encuentren en la página. Porque de verdad que hay muchísimo para escoger. Vamos a empezar con este hoodie que no es tanto como el estilo que les venía contando. Es más bien la prenda de pronto que se aleja más del estilo de todas las cosas que pedí. Pero es que me pareció muy tierno como para estar en clases virtuales con el puesto, como para estar en la casa. O de pronto para un outfit más relajado. Entonces, este es el... Igualmente les voy a dejar por aquí las fotos de cómo se ve en la página versus cómo se ve en la vida real. Es este. Es un hoodie que tiene un conejito aquí. Pero lo que diferencia este hoodie es que en la parte de atrás tiene orejitas, miren. Tiene orejitas de conejo. Y entonces eso fue lo que más me llamó la atención porque nunca había tenido nada similar. Además, pues tiene aquí un conejito. El color me pareció divino. Tampoco tenía ningún hoodie así. Si ustedes me han visto por Instagram y aquí en el canal también podrán haberse dado cuenta que yo tengo muchos hoodies. Porque me parecen una prenda, no sé, que se puede usar mucho. A ver, mi único problema con este es que la tela en la página se veía más gruesita. O sea, pues como un hoodie, ¿no? Los hoodies normalmente son bastante gruesos. Este, en cambio, tiene la tela, miren. O sea, se alcanza a traspasar la luz. Entonces no es tan gruesito como me gustaría. O sea, para mí un hoodie tiene que ser bien gruesito. Si no, pues... Me lo puse, ya me lo probé un día completo y sí calienta. O sea, la tela es delgada pero calienta bastante. Pensé que no me iba a abrigar y la verdad es que sí calienta. A este yo le doy un 6 de 10. Lo siguiente que pedí también es azul. Este sí va más como con el estilo que les digo. Que es como más vintage. De hecho, ustedes lo ven y parecen esos saquitos que uno usaba como de chiquita. Con florecitas y eso. Pero es de este estilo que está muy en tendencia. Es de este estilo que está muy en tendencia. Que es como amarrándolo adelante. Y la idea es usarlo como sin nada. A mí me gusta como se me ve. Sin embargo, siento que yo lo usaría como con un top de bajo. Porque a mí sí siento que se me va a salir todo. Que se va a desamarrar, no sé. Pero he visto que otras chicas lo usan sin nada de bajo. Se les ve divino. Es una tendencia que me gusta mucho. Por eso lo pedí como para probarla. La tela de este sí me encantó. Está suavecita. Se ve que es una buena tela. Y también las flores están bordadas. Y se ven también de muy buena calidad. O sea, no es como un parche de flores. Sino que de verdad están bordadas. Este me encantó. Yo le voy a dar a este un 9 de 10. Por lo que les digo que siento que se me va a salir todo. Pero eso ya es cuestión mía. Lo siguiente que elegí también va mucho. Como en el estilo que quiero probar. Sí me da un poco de miedo. Pero es que la verdad vi unas fotos en Instagram. Varias fotos en Instagram de este estilo. Y yo dije, wow. O sea, me encanta. Me encanta cómo se ve con mi corte de cabello este estilo. Siento que, no sé. O sea, me divierte mucho. Entonces, es así. Este pantalón lila. No sé si ustedes han notado que estoy teniendo una obsesión con este color. Y también con el color verde. Sé que son colores que están muy en tendencia. Pero de verdad estoy obsesionada. Como con la combinación de verde con lila. Yo no sé qué le hizo a mi cerebro esa combinación. Que hasta en trabajo, si en todo, la utilizo. O sea, me obsesione. Este es como un pantalón así más formal. Pero siento que lo puedes usar también de manera informal. Lo puedes usar como con unas sneakers. O sea, con unos tenis de salir. O también lo puedes usar con botas. Por ahí tengo unas botas de tacón. Tal vez les muestre cómo se ve con este pantalón. Aquí en pantalla ustedes van a estar viendo todo. Este me gusta porque atrás tiene un resortito. Entonces, como que no tenía pierde la talla. Me quedó perfecto. Lo pedí en talla S. Y tenía miedo. Porque esta ropa es asiática. Bueno, creo que la ropa es asiática. No sé. El pedido vino de China. A veces el problema con comprar por páginas web. Digamos que no sean marcas colombianas. Que ya manejan unas marcas estándar de aquí. Sino de otros lados. Me da mucho miedo. Que sea muy pequeño. O que me quede gigante. Que es lo más probable con pantalones. O sea, siento que está como que en el delgado perfecto de tela. No sé si está bien dicho. Y me encantó. O sea, me encantó. Es un color con el que estoy totalmente obsesionada. Y todo este pantalón me encanta. Yo a este le doy un 10 de 10. Bueno, vamos con la segunda prenda. Algunas prendas vienen en estas bolsitas. Que son como Ziploc. Y hay otras que vienen en bolsas plásticas. Obviamente les daré algún uso para la basura o cosas así. Esta prenda me genera un amor-odio. O sea, siento que tengo que hacerle un... O sea, tengo que estilizarla muy bien a la hora de usarla. Porque siento que me queda un poco grande. Esta la pedí en la talla S. Es un vestido súper diferente. Es como ancho, oversized. Pero entonces me gustó porque en las mangas tiene un detalle. Y es que son anchas. Aquí en la manga cuando llega se hacen anchas. A mí esta prenda me encantó. Bueno, uno por el color. Porque se veía súper cómoda. Porque me hacían falta vestidos. Y porque a la modelo de la página se le veía espectacular. O sea, voy a poner la foto por acá. Se le ve divino. Pero entonces, cuando yo me lo medí, no quedó tan divino como a la modelo. No sé si el cabello corto influye en algo. Hay algo que no me cuadra. Pero obviamente no la voy a desaprovechar. Si te queda bien. Y si te gusta. La tela es fantástica. Es suavecita. Es como de algodón. Es tal cual lo que se ve en la página. El problema es que para mí la talla S fue muy grande. Y creo que no había XS. Entonces, yo siempre compro la ropa una talla más. No sé por qué. Me gusta que no me quede tan apenas. Pero de todos modos este no tenía XS. Entonces, a este le voy a dar un 7 de 10. Los tres puntos se los quito por cómo se me ve a mí. Igual, ustedes cuéntenme abajo si les gustó. Porque para mí es un sí, pero tengo que saberlo usar. Si se preguntan, Iris, ¿por qué tienes el micrófono ahí así? Es porque para mostrarles la ropa necesito las dos manos. Y si ustedes se han dado cuenta, siempre cojo el micrófono con la mano. Y tuve que hacer maromas para pegarlo. Entonces. Y también si me ven un poquito más bronceada es porque hace unos días estuve de viaje. Ustedes lo pudieron ver por mi Instagram. Vayan a seguirme a Instagram. Entonces, sí, cogí un poco de sol. El sol que no había cogido hace meses. Porque literalmente no salgo de mi casa. Y si salgo, no es al sol. Entonces, bueno. La siguiente prenda es esta. Hermosura de falda. Díganme si no es hermosa. Yo la vi en la página y dije, oh my god. Y me arriesgué porque esta es talla única, creo. O solo había M. No recuerdo. Creo que era talla única. Y yo dije, no me importa. Yo la quiero. Porque se veía que era una falda que si me llegaba a quedar grande, la podía arreglar fácilmente. ¿Cuál fue un pequeño problema que tuve con esta? Que en la página, seguramente no es culpa de la foto, sino que parecía que era una falda gruesita. Y también, la tela es muy 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 delgada, muy fresquita. Pero, yo dije, no, pero cuando me la puse, oh my god. Se me ve un cover power con esta falda. No se ve como barata. Se ve muy linda. Se ve tal cual, pensé que se me iba a ver. Incluso me gustó más, por lo que les digo. Porque hace ver un cuerpazo. Es hermosa. Ya ahorita les muestro cómo se ve. De todos modos, los botones me parece que se ven muy lindos. No se ven baratos. Y la verdad es que sí es una prenda económica. Y lo que les digo es, o sea, se ve muy lindo. A esta le doy también un 9 de 10. Entonces, como pueden ver, estoy como apostándole al estilo así más vintage. Díganme ustedes. Me da un poco de pena hablar como... No sé, o sea, ¿por qué me da pena hablar de mi estilo? No lo sé, pero me gustaría que me cuenten qué tal les parece este nuevo cambio que estoy teniendo. La siguiente prenda también vino en estas bolsitas Ziploc, que me parece que sí sirven bastante para guardar cositas en el closet o cosas así. O cuando vayas de viaje también te pueden servir como para guardar los vestidos de baño o la ropa interior. Esta prenda es un básico que necesitaba y la vi en esta tienda y dije, pues vamos a ver qué tal me sale. Es una camisa básica, oversized, porque la pedí en talla M. Mi idea es que me quedara un poco más grande, que no me quedara como toda apretada. Es como estas camisas que están muy en tendencia ahorita y que va muy afín con el estilo que estoy implementando. Miren, las mangas, como en las muñecas, es bastante larguito y del resto es más ancho. No es tan ceñida el cuerpo, que era algo que yo quería. Estas camisas me recuerdan a las que uno usaba en el colegio. Se les puede dar mucho uso. Y los outfits que he visto, digamos este con un biker negro, que van como hasta la rodilla. Y unos tenis, me parece que se ve muy lindo. O también debajo de un chaleco, que ya ahorita les voy a mostrar uno que pedí. A esta le doy un 8 de 10, pero me da como esa sensación de estar en el colegio. Creo que tengo un trauma. Pero bueno, sigamos. Bueno, la siguiente prenda también viene en una bolsa Ziploc. Me da un poquito de cosa que venga tanto plástico. Pero sé que casi siempre las tiendas, cuando uno pide como a Estados Unidos o a China, vienen en mucho plástico. Esta prenda es una de mis favoritas. O sea, de verdad, que cumplió y superó mis expectativas. Porque es una prenda tejida y es un chaleco. No tenía ninguno en mi closet. También están muy de moda. Y en esta compra aproveché como para elegir o probar tendencias que tal me gusten. Y que vayan a fin con el estilo que estoy probando. ¡Ah! Se me enredó. Entonces pedí este chaleco color crema. Estoy yéndome mucho por los colores pastel. Aunque por ahí hay prendas de colores más fuertes. No le veo la talla, pero creo que lo pedí en talla M. Creo. De todos modos, abajo les dejo todos los links con sus tallas y el código de descuento. Es este. Es hermoso. Divino. Creo que en la foto de la página estaba debajo con la blusa que les mostré. Entonces, ahorita los vamos a probar juntos para ver qué tal. Sin embargo, siento que los chalecos se pueden usar normalmente con camisas manga larga. Pero también he visto que los usan solos o solo con un básico debajo o con camisas manga cortas. O sea, se le pueden dar varios usos. Y me encantó. De verdad me encantó. A este le doy un 10 de 10. La siguiente prenda se la pedí a mi mamá. Ella está muy en la onda de hacer ejercicio. Ahorita les voy a mostrar cómo le queda. Es un leggis. Un leggis. Un leggins. Para hacer ejercicio se lo pedí en talla M. Y veanme, es una cosita de nada este leggis. Pero estira muchísimo y además en la parte del abdomen tiene esto que como que faja el abdomen. Te lo aplana. Y también abajo tiene unos detallitos que como que ayudan a respirar la piel. Me encantó. A mi mamá le encantó. Está obsesionada con su nuevo leggins. Y por eso le voy a dar un 10 de 10. Porque a mi mami le gustó. Seguimos avanzando. Esta yo creo que es mi prenda favorita. Ya me la estrené. Y todo. Es similar a la otra camisita azul que les mostré. Pero en lugar de ser azul. Es lila. Y en lugar de amarrarse adelante es con botones. Que me pareció más práctico. No siento que se me va a salir media chichi. Pero básicamente es como de la misma calidad. Esta es un poquito más gruesita que la otra. Como que no es una tela tan suave. Sino que es un poco más rugosa. No lo sé. Pero también es como tejida. Y lo mismo. Los bordados. Son bordados. No son parches. Se ve que es de muy buena calidad. Esta la pedí en talla S. Y me quedó perfecta. Hermosa. Me encantó. Siento que esta la voy a usar mucho. 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 La usé una vez porque no me aguanté las ganas. Entonces es 10 de 10. O sea. 10 de 10. La única es que me la puse. Pensando que no iba a dar. O sea. Que me iba a dar calor. Y sentí que no me abrigó. O sea. Obviamente llevé algo encima. Pero yo dije. No. Me lo voy a quitar. Porque me va a dar mucho calor. Y no. Me dio frío. Otra bolsa Ziploc. Siento que me da toque. Tanto plástico. Bueno. La siguiente prenda. Es este pantalón. Que les digo. Es como. De un tono más intenso. Es blanco y negro. El blanco. Siento que no es tan blanco. Siento que es un blanco grisáceo. Pero. Puesto. Se ve muy lindo. Te hace un. Un trasero monumental. Hermoso. Este está en talla S. Es una. A ver. La tela no es tan. No la siento tan buena. Pero cuando te lo pones. Como que. Es muy cómodo. Y se siente mejor. O sea. A simple vista. No me pareció tan buena tela. Pero cuando me la puse. Me gustó mucho. 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 Como me quedó. Y la onda de. Jugar con los colores. Blanco y negro. Y que no es solo. Aquí todo negro. Aquí todo blanco. Sino que juegan. Hasta con los bolsillos. Yo a este le voy a dar. Un 8 de 10. Por la tela. Y por el color. Del blanco. Que no es tan blanco. Ya vamos acabando. Y yo creo. Que esta es. La prenda más loca. Que pedí. Seguramente. Ustedes ya han visto. Esta tendencia de pantalones. Como con. Por parches de tela. A ver. Me gusta. Pero me asusta. Lo único. Que no me gusta. Es que. Bota hilos. O sea. Sé que la idea. Es que se ve así. Como desgastado. Pero. Me estresa. Que le sobren hilos. Yo creo que. Estos hilos. Se los voy a cortar. El desgaste. Así. No me molesta. Me molestan los hilos. Pero. Busque. Otras fotos. Como de pantalones. Así. De chicas que los usan. Y todos los que venden. Son así. O sea. Este es el estilo. Que se vea desgastado. Es talla S. Y también me quedó. Perfecto. Eso es lo que más me gustó. Me gustó de estos pantalones. Y es que todos los que pedí. Orman Divino. Si yo soy S. Se pueden guiar más o menos. Porque talla pedir. No vi muchas XS. Pero sé que en algunas prendas. Sí lo hay. Por si de pronto son más delgadas. O si son. Tienen más culito que yo. O más pierna. Pues se piden un M. O un L. Ya nos quedan dos cositas por ver. Esto es lo último de ropa. Lo otro es un bolso. Este es un bolso. Este es un bolso. Este es un hoodie. Que no es para mí. Pero definitivamente lo usaría. Este se lo pedí a Migue. A mi novio. Porque quería tener un detalle con él. No sé. Y me encantó. Es muy su estilo. Este es. Cuando llegó. Llegó primero el azul. Porque vino en dos paquetes. Y me asusté. Porque el azul es demasiado. Clarito. Demasiado delgadito. Y dije. No. Así va a llegar el de Migue. Pero no. Este sí tiene. Como. Este tiene más tela. Como de sudadera. Es como más licrado. No sé cómo explicarlo. Y es más gruesito. Sé que le va a encantar. Es totalmente su estilo. Estábamos entre este y otro. Pero él eligió este. Sin embargo. No le aseguro a nadie. Que no me lo robe. Siento que le va a quedar muy bien. Y si eres chica. Y te gusta. Porque siento que este es muy unisex. Toda la ropa es unisex. Pero sé que hay gente. Que es más piqui con eso. Esto es perfecto también. Para una chica. Y quedaría más oversized. Este. Al otro. ¿Cuánto le di? Al jean anterior. Le doy un 8 de 10 también. Un 7 de 10. Porque es muy arriesgado para mí. Y a este le voy a dar un 10 de 10. Lo último de este haul. Es este bolsito. Que yo pensé. Que iba a ser más grande. Pero. Me gustó. O sea. A pesar de ser chiquito. Me gustó. Y es. Así. Es negrito. Es de cuero sintético. Se abre. Como por estos botoncitos. Que tú los giras. Quitas las cadenas. Y lo abres. Si siento que no le caben tantas cosas. Pero digamos así. Para salir a una cita. O algo más tranqui. Que no necesites llevar tantas cosas. De pronto tu celular. Dinero. Chicles. O algo para echarte en los labios. Lo que sea. Está perfecta. Es muy linda. La puedes llevar como sobre. O le puedes. La puedes llevar así. Y le puedes quitar la correa. Me encanta. A esta le doy un 9 de 10. Por el tamaño. Creo que la foto me engañó. Pero es muy linda igual. Es muy cute. Espero que este video te haya gustado un montón. Si fue así. No te olvides de darle like. Suscribirte. Comentar. Activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Subo videos cada vez que estoy motivada. No te olvides de seguirme en mi Instagram. Aparezco como Iris in Details. Y en Twitter como Iris Raya al Piso in Details. Los amo muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden ir a ver todo. Y si quieren pedirse algo. Utilizar mi código. Los amo.